Nacemos de la tierra, 90 minutos de guerra Sangre caliente corre en mis penas Cuando la cancha es una caldera Dale que ganamos de cualquier manera Mi roca chilena Por el sudor de la gente que corre como agua por la cordillera Día a día mente fría dando cara a la derrota La victoria es consecuencia del esfuerzo en cada paso Mojando la camiseta da todo por el equipo Mi trabajo lo dedico a la madre que me trajo Tengo harto Uno de los lindos goles que hice fue al Napoli con la Juventus Que fue el 2-0 La mía es más difícil que la de Arturo Arturo tiene pocos goles En el Mundial de Sudáfrica, el 2-1 contra Corea Justo nos dio el pase a cuarto Fue un lindo gol Me recuerdo por ese momento Soy Arturo Vidal Y este es mi programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!